Se complica proceso penal contra preistas. Mal, les fue ayer en la audiencia de conciliación a los preistas indiciados en el proceso penal que se sigue por triangulación y uso indebido de recursos públicos, pues no les ha sido aceptada la propuesta de resarcimiento que, dicho coloquialmente, es demasiado rabona. Y si bien ayer salvaron el día debido a que no se presentó el representante del banco que maneja el fideicomiso, gracias al cual usan como sede permanente un edificio de propiedad de gobierno del Estado, al área de mediación del Poder Judicial no acaba de convencerle el resarcimiento ofrecido por Enrique Juárez de Nisibarra y la dirigencia tricolor ahora encabezada por Kendor Macías. Y como lejos de realizar una mejor propuesta, insisten en querer presionar para llegar a un acuerdo forzado ante el juez de la causa, quienes saben de leyes, ven venir una complicación de tal magnitud que, como ya se había previsto, alcanzará invariablemente a quien los metió en este embrollo, la candidata que compitió al Senado en 2018 y a quien se le hizo fácil utilizar la sede tricolor como casa de campaña, a sabiendas que el dueño real es el Poder Ejecutivo Estatal. Por cierto, estos días serán interesantes, pues hoy miércoles comparecerán ante un juez penal, exfuncionarios del Instituto Estatal Electoral. Mañana 15 de diciembre hará lo propio, el morenista Fernando Alférez Barbosa, y el próximo 20 ha sido citado Sergio Augusto López Ramírez, todos ellos por acusaciones de violencia política de género, de las cuales saldrán mal librados.